Hola, contigo la abogada, compartiendo información con ustedes acerca de las huellas. Estoy viendo una tema y quería compartir con ustedes para protegerles. Ya sabes que me encanta compartir información. Y quiero comentarles acerca de las huellas de inmigración. Estoy viendo una tema en cual las huellas no nos están regresando las huellas bien. Ya me ha pasado como siete veces en cual parece una deportación en el reporte del FBI, pero no parece cuando me regresan las huellas de inmigración. El problema es de que si un abogado chequea sus huellas y nada parece, ese abogado ya no es responsable porque él hizo, esa persona hizo el trabajo, ¿verdad? Pero una cosa es de que no sea responsable y otra cosa es de que están haciendo lo que es lo máximo para un cliente y que ellos están como confiando en los resultados. Entonces mi mensaje con todo eso es de que siempre deben chequear las huellas dos, tres veces con inmigración para asegurar que han hecho suficiente trabajo tratando de buscar la interacción. Porque lo que pasa es, si sale con el FBI y no sale con inmigración, sabemos que no están procesando las huellas bien. Es un tema que estoy viendo. So, el propósito es chequear las huellas de inmigración y si nada salen y ustedes han sido detenidos y no están seguros si fue deportación o salida voluntaria, desafortunadamente no pueden confiar y tampoco deben salir del país si no han sacado exactamente cómo fue su interacción. En mi opinión, no deben ir a ninguna cita consular si no han sacado lo que es la interacción de la frontera porque siempre van a estar en riesgo. Y como le he dicho, desafortunadamente no todos los abogados chequean las cosas dos, tres veces. Yo personalmente, si me dicen que han sido detenidos y especialmente si están saliendo del país, yo no les dejo ir hasta que encontré la interacción porque casi todas las interacciones desde 1997 más o menos parecen. Entonces, no más quería avisarles de eso, que tengan ojo cuando se trata de las huellas, ¿ok? Porque no todos los abogados son iguales. Hay unos abogados excelentes que cuidan mucho a sus clientes, pero hay otros abogados que simplemente hacen el mínimo y quiero asegurar que eso no les pasa a ustedes, que no van a tener un desastre acerca de sus huellas, ¿ok? Con eso les voy a dejar.